El gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Julio Zay Aguilar, reconoció que tienen obras inconclusas en la isla, las cuales está provocando inconformidades en la ciudadanía. Sin embargo, dijo que es responsabilidad de las empresas constructoras que ganaron la licitación. Por otra parte, también mencionó que es responsabilidad del gobierno municipal bachiar o reparar las calles que la comisión daña cuando realizan conexiones en los contratos de agua potable, porque el usuario es quien paga los permisos para que se rompa la vía pública y ellos deben repararla. La que está en la 40 con 6, con la 8, con la 10, entonces está trabajando el general pluvial. Obviamente, pues ahí en sí ya nosotros ya lo reportamos a la coordinación de obras para que esto sea ya reparado o más bien terminado a la brega posible. Estamos conscientes de que ya está llevado su atraso. Bueno, entiendo que ahí la constructora al parecer la que no ha dado, pues terminado con los trabajos y obviamente pues ya como capa pues del Estado pues hay responsabilidad de esto y esto pues vamos a estar viendo que se acaba la verdad posible. Para Provovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.